Lo de Cristiano necesita más minutos. Es un hombre que este año juega poco, depende mucho de su físico, él se encuentra a gusto en el campo y está rotando quizá demasiado. Cristiano en la posición de 9 no es la suya, él es más de banda, lo que pasa es que está perdiendo velocidad este curso, pero sigue llevando 18 goles todavía. Cristiano, que si viene una oferta de China multimillonaria de 100 millones de euros, lleva puertas a su casa, porque vamos, uno menos también. Cristiano se ha relajado mucho, yo digo lo mismo que mi amigo, a China a jugar y a traer nuevos jugadores, a Lewandowski. Cristiano la verdad es que está un poquito mal estos días, se le puede ver. Y eso, y el Madrid pues lo mismo, no ha jugado nada y... Pues Cristiano, desde que se ha hecho la nueva novia, debe estar ahí pensando otras cosas, que está un poquito distraído, yo creo. Cristiano le veo muy flojo, está bajo, se le ve falto de forma, le falta fuerza, le veo fuera de punto ahora mismo a Cristiano. Cristiano pues nada, no le acompaña el equipo y yo no sé si físicamente está bien, porque Cristiano, Zidane, perdona, le está dando descanso, así que bueno, ya llegará a los goles. Cristiano ha desaparecido y el Madrid no juega nada, sinceramente. Cristiano le faltan muchas actitudes, muchísimas actitudes, desaparecido, totalmente desaparecido. Pues Cristiano yo creo que hoy no debería haber jugado, debería haberle tenido las narices de Zidane de sentarle y no haber jugado, porque de cuatro tiros que ha tirado, ha tocado veces el balón, no ha jugado nada y no sé a quién está jugando Zidane, si no tiene narices de una vez y sentarle a Cristiano. Yo creo que a Cristiano lo que le pasa últimamente es que ya está mayor y habría que ir pensando más o menos en que juegue menos partidos para que cuando juegue, juegue con más calidad.